Cuéntanos un poquito más de la filosofía que has adquirido Es muy sencilla, solo hay una ahorita Todo lo que me pasa Y esto comentaba hace un momento que seguramente es algo que van a leer en muchos lados Yo creo que alguien inventó la luz después de saber que ya estaba inventada Y alguien inventó la cinematografía y la fotografía Que es a lo que me dedico No le pueden dar todo el crédito a una sola persona En mi entender, entiendo que todo lo que me pasa es lo mejor que me puede pasar Suena muy sangrón, pero lo mejor que te puede pasar a ti que estás viendo esto Es estar viendo esto, porque si no fuera pues no lo estarías viendo Lo mejor para mí es estar grabando aquí En medio de un espacio con almas armoniosas, alegres y contentas Con buena energía Vi una bebida muy extraña, pero bueno Entendí que algunas cosas que veo no son como son Y que lo único que existe es el momento presente Pero lo más importante Lo más más importante es que hagas una acción Si todo lo dejas en tu mente Y puedes tener Las mejores ideas del universo Y puedes tener ideas que si se ponen en práctica Sean maravillosas y que te ayuden a ti Y ayuden a todos los demás Pero si solo está en tu mente, no sirve de nada Tiene que salir de tu mente Y tienes que hacer una acción Y la acción puede ser muy sencilla Da una sonrisa Voltea y sonríele a alguien Con eso cambiaste el mundo Vas a... no tienes idea de todo lo que puede pasar Y es tan fácil y es gratis Y no cuesta ¿Qué por qué no hacer? Si tienes ganas de involucrarte un poquito más Ayúdale a quien quieras No digo que le ayudes a mi causa Tú tienes la tuya Si la tuya es el day de la bobe El age de la cruz roja Hazlo Si tu causa son los árboles Hazlo Pero haz algo De nada sirve tener un closet lleno de dinero O tener un banco con cuentas muy grandes El dinero no sirve de nada Si no lo vas a usar Y si lo vas a usar Guarda para una enfermedad Guarda para algo En mi caso en particular No tengo más que guardar para mí Y no necesito mucho Vivo de lo que puedo vivir En una maleta Literal Y estoy feliz Estoy súper contento No me preocupo de cosas que no necesito Y no le tengo envidia a quien más tiene Porque ya las tuve Ya tuve el coche más lujoso Ya tuve el segundo Ya tuve el tercero Ya tuve el cuarto Ya tuve el quinto Y ya viví en lugares muy padres Y pues ahora Todo lo que importa Es lo que haga por servir Y ya tuve el cuarto Y ya tuve el segundo Y ya tuve el cuarto